Yelda, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio, Antonio y Rubén, les saludamos. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha, ¿no? Y también las personas. Decíamos con Rubén, hace un ratito nada más, qué bendición las lluviesitas que han caído en Potosí, en gran parte del altiplano también, cuéntenos, ¿va a seguir lloviendo? Ha sido una alegría nada más. ¿Estaba en las previsiones? Estaba, estaba en las previsiones, sí. A ver, que nos deporte, pues, ¿en qué sectores del país llovió ayer? A ver, ¿en qué sectores lo vio ayer? Que hemos tenido granizada, incluso acá en el alto, en Viacha. Cuéntenos, por favor, Yelda. Sí, así es, efectivamente, se vio lo que son la presencia de lluvias acompañadas con tormentas eléctricas, de igual manera lo que son con granizadas. Esto no fue en toda la región, sí fue en algunas zonas eventuales, donde que se vio mismo, como ya mencionaba, en Viacha, ya va más en algunas regiones más, sí se registró lo que son estas lluvias y acompañadas también lo que es en la cordillera de Oruro, lo que es también en Cochabamba, Valles, Potosí, Valles, Chuquisaca, Tarija, sí se vio lo que son estas, la presencia de lluvias y acompañadas lo que son con tormentas eléctricas. Para estos días, de igual manera, se prevé lo que son las lluvias, más que todo, todo lo que es en el occidente boliviano, tendremos La Paz, Norte de Yungas, Valles de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija, de igual manera se verá lo que son la presencia de lluvias. Y evidentemente aún sigue vigente lo que es nuestra alerta hidrológica que se emitió ya, esto es de prioridad naranja, en la cual inició la fecha del diecisiete, que está hasta la fecha veintiuno del mes, que estarán afectando a cinco departamentos, en la cual está Oruro, perdón, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Chuquisaca, no, estos ya son con posibles desbordes, lo que son las cuencas ya de los ríos, que están de los ríos, Ríos Beni, La Cabecera Alto, Pilcomayo, Tumusla, San Juan de Oro, Chaparri, Guadalquivir y Grande. Y la otra alerta hidrológica que se emitió recientemente, que estará vigente desde la fecha veintiuno hasta la fecha del veintitrés de octubre, en la cual eso estarán afectando lo que son a tres departamentos, que están Potosí, Chuquisaca, Tarija, ya lo que son en la cuenca de los ríos Tumusla, San Juan de Oro, Guadalquivir. Qué bien, va a haber lluvias, aunque hay que tener cuidado con esto de los desbordes de los ríos, ¿no? Sí. Pero ahora dígame, ¿cuánto tiempo vamos a estar con estas lluvias, no? Será hasta el fin de semana, la próxima semana. Hasta el fin de año. Y ojalá, será el principio de la época de lluvias, nos preguntábamos, ¿qué dice Yelda? Sí, así es, esperemos ya con la presencia de lluvias, como ya mencionaba, a toda esta región, lo que es La Paz, Cordillera de Oruro, Valles de Cochabamba, Altiplano de Cochabamba, Valles de Potosí, Subandino de Chuquisaca, Valles de Chuquisaca, Tarija, Altiplano y Valles, estaremos con la presencia este fin de semana con las lluvias dispersas, como también serán lluvias en zonas puntuales acompañadas con tormentas eléctricas, ya con la probabilidad de lo que es las granizadas, lo que es en el Altiplano de La Paz. Yelda, insistimos con la pregunta, ¿estamos comenzando ya a experimentar la época de lluvias? ¿Perdón? ¿Está comenzando ya la época de lluvias? Sí, así es, y a la siguiente semana ya más se verá lo que son, más que todas nuestras especificaciones, serán lluvias dispersas de lluvias de corta duración, ya afectando lo que es al departamento de TENI y PANDO. Hoy se ve lo que es, tenemos precipitaciones en lo que es la chiquitanía de Santa Cruz. Sí, eso le iba a preguntar, y en el oriente, el Chaco, Santa Cruz, porque se están cocinando, ¿no? 32, 37 grados, ¿ahí va a llover también o todavía no, Yelda? No, aún estamos en el oriente, por el momento estamos con cielos a poco nubosos, donde ya mayormente ahí es donde se está viendo esto con los focos de calor. Mayor número de, hasta el momento, hasta el día de ayer, se manda un registro de 2,624 focos de calor, en la cual está afectado más que todo lo que es el departamento de TENI, seguido Santa Cruz y La Paz. Y el resto de los departamentos están con menor cantidad. Tengo una hipótesis, Yelda, el año pasado a estas alturas del año todavía no había llovido, y nos da esperanza de que Yelda nos diga que sí, ya está comenzando la época de lluvias. ¿Qué criterio tiene de esto, Yelda? Bueno, es así, en nuestro cambio, nosotros vemos las imágenes satelitales, realizamos los análisis del día a día, en la cual viene un sistema convectivo, en la cual viene este sistema, aquí se puede observar una imagen, como puede afectar a Pando, al departamento de Pando, o como no también, si un fuerte viento se lo podría llevar, se podría disipar. Entonces, son sistemas que vienen de, podría cambiar en horas, o en sí, en horas, ¿no? Yelda, ahora, nos ha dado ya la cifra de focos de calor, pero el humo que tenemos, todo, ¿tiene que ver con eso? ¿En La Paz hay focos de calor? Sí, así es, en La Paz sí se vio lo que es hasta el momento, hasta el día de ayer, se tuvo el registro de 141 focos de calor, mayormente donde que está sufriendo lo que es, se escucha mucho lo que es en palos blancos, ¿no? Entonces, sí tenemos, sí está, pero el mayor número de focos de calor está en el departamento de Beni, seguido Santa Cruz y La Paz. A ver, en números, Beni, ¿cuántos focos de calor tiene? Beni, hasta el momento, hasta el día de ayer, se tiene el registro de 1202 focos de calor, Santa Cruz con 1182 y La Paz, como ya mencioné, de 141, y el resto de los departamentos está con menor cantidad. Ahora, ¿es esto lo que está provocando el humo que tenemos acá en la ciudad de La Paz? Santa Cruz también, Trinidad, están llenos de humo. ¿Es por estos focos de calor, Yelda? Sí, así es, el humo donde lo está trayendo el viento, es donde se ve la presencia de humo, lo que es acá en La Paz, o en los otros departamentos sí se ve mucha humedad, hay mucho humo, perdón, hay mucho humo que sí se siente. ¿Qué nos puede decir, Rubén, de las temperaturas, quería preguntarle? Estamos sintiendo frío, ¿no ve? Estamos sintiendo frío, ¿cómo tiene el registro, el cenami, respecto del comportamiento de las temperaturas? Bueno, sí, se ha visto, ya no tenemos lo que son ya las temperaturas bajo cero, como se registraba ya los meses pasados, pero sí están subiendo nuestras temperaturas mínimas, y ya lo que es más que todo en el altiplano boliviano, ayer mismo se registró lo que es nuestra temperatura mínima de 2, y hoy se registra lo que es de 4, sí estamos subiendo la ciudad de La Paz, se registra lo que es de 7, la temperatura mínima, y una máxima estaríamos entre 22 a 20, ¿no? Ahora nevaditas habrá, ¿sí? Tenemos probabilidades de granizada ya lo que es al oeste, al sur de oeste de lo que es La Paz, por esa región, como se puede ver, afectando una partecita de Oruro y también de La Paz. Ahí vemos entonces la provincia Pacajes y la provincia Zahama, en Oruro, más o menos. Ahora, ¿nos puede contar, por favor, Yelda, cómo vamos a estar en La Paz este fin de semana? Con las temperaturas hay que tomar previsiones, si hay alerta hidrológica, dice, de aquí, del 21 para adelante. Sí, así es, estaremos ya mayor, estaremos con un tiempo este fin de semana de cielos a poco nubosos, a nubosos con probabilidades ya de griegos dispersas, lo que es más que todo para el día domingo, sí se prevé lo que son las griegos dispersas. La Paz, en el sentido, esas temperaturas máximas van a llegar a descender, estaremos entre 20 a 22 grados.